Hacen dos semanas, antes de los primeros casos en el país. Entonces, es un trabajo arduo que viene realizando el Servicio Departamental de Salud. Hemos combinado a los seguros a corto plazo, a la Dirección Municipal de Salud, para poder trabajar en conjunto, porque si no nos unimos no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, viendo que no tenemos la capacidad resolutiva, hemos aunado esfuerzos. Pero, como ustedes han visto, tenemos área de enfermería, tenemos área administrativa, tenemos un área de pacientes pediátricos, tenemos un área de pacientes adultos, varones, mujeres, donde existen alrededor de 13 camas libres. Tenemos una cama de terapia intermedia y vamos a tener dos camas de terapia intensiva en su totalidad. Hemos coordinado con las instituciones que corresponde, enfocado en lo que es nuestro plan de contingencia departamental. Pretendemos seguir haciéndolo así para darle mejores condiciones a las personas que puedan llegar con algún caso crítico a este establecimiento. El día de hoy tenemos una reunión a las 3 de la tarde. Esperamos poder llegar en algo concreto, quedar en algo concreto, para que esto no se politice mucho, que se trabaje por la salud de nuestro departamento, por la salud de nuestra Bolivia.